Después hay un hecho que yo subí un comunicado a los medios respecto del destacamento que se ubica en el sector del barrio General San Martín, local 5 del lugar donde funciona el local destacamento del denominado 500 viviendas. Se han expresado una serie de comentarios respecto de que ese destacamento se va a cerrar, que el personal se va a ir, en realidad nadie dio ninguna directiva en sintonía con eso, por lo cual desde esta instancia el día lunes de la semana pasada se transmitió y se transmitió esta situación a la referente barrial del sector ahí, del barrio General San Martín, se le hizo saber personalmente, el suscriptor le hizo saber que no había intenciones del cierre del destacamento, no así y de igual manera el día viernes se toma conocimiento que esta gente se estaba juntando porque habían tomado conocimiento que el destacamento se iba a cerrar. Vuelvo a aclarar, el destacamento no se cierra, el día sábado continuaban con dichas medidas buscando firmas a los vecinos, se los convoca a esta dirección, se hace una reunión con ellos en forma personal, les transmito esta novedad, no quedaron del todo conformes, pero se les brindó la información que lo que se hizo fue reestructurar los servicios en razón de que en el mismo barrio, en el mismo sector que sería la jurisdicción correspondiente al barrio Pampa, donde está la comisaría 15, funciona el área 3 del comando radioeléctrico. En un principio estaba el destacamento, como dicen ellos, de las 500 viviendas, que es el primer destacamento de la zona. Posterior se habilitó la comisaría 15 que trabaja en el barrio Pampa, luego de eso se impuso la casilla que está en el sector del Peña y Trapún y ahora se entregó el nuevo destacamento del barrio Peña y Trapún. O sea, son cuatro unidades que hay que cubrir con la misma cantidad de gente. Por eso es la reestructuración y por eso es el trabajo que se viene haciendo en el lugar. Se ha asignado más personal para reforzar los controles en el barrio de esta dirección, pero así todo, como vieron que algunas cosas fueron sacadas del lugar, que son cosas particulares, los efectivos que por ahí no van a trabajar en ese sector y lo van a hacer en otro lado, se les hizo conocer que el destacamento no se va a cerrar, que se van a mantener los trabajos en la zona, pero que debido a la reestructuración y a esta situación que se vive actualmente, el tema de la pandemia, se ha reducido la concurrencia personal, pero es a nivel general, no tan solo ahí en el barrio General San Martín. Así que vuelvo a transmitir la tranquilidad hacia los vecinos y hacia el barrio 500 viviendas en general, que el destacamento va a continuar funcionando como lo hacía por el momento, tal vez con un poco menos de gente, pero sigue la colaboración del resto de los móviles de la jurisdicción para llevar tranquilidad a la población y a ese barrio en particular. Eso es todo lo que quería aclarar por parte de la policía.